Emi, ¿a ti qué te duele? ¿Te duele algo, Emi? ¿A dónde? ¿Te duele el pie? ¿Y a la Lali qué le duele? ¿Y qué te pasó? Me mordí Ah, te mordiste ¿Y ahora? ¿Te mordiste o te mordiste ayer? Me mordí ¿Y a la Emi, Lali, no cachó bien que le duele? ¿Qué dice la Emi? Emi me duele aquí ¿En la pierna? ¿De qué te vas a tomar el jugo de bogarín? El jugo rosado ¿Un jugo rosado? ¿Y el pan? Emi, tírame un besito ¿Tienes sueño, hija? Emilia, ¿tienes mucho sueño? ¿Vamos a tomarnos un jugo? ¿Estás coqueteando con tu papito en el espejo? ¡Chao! ¡Chao, Emi!